Música Doctores, buenos días, a continuación desarrollaremos el resumen integral del tema de medicina legal. Bien, primero lo que vamos a hacer es definir que cosa es medicina legal. Medicina legal viene a ser la aplicación de la ciencia médica para los fines del derecho. Entonces la aplicación para fin del derecho. Listo, que vamos a revisar, que vamos a repasar, importante conocer por la importancia en los exámenes, criminalística, en primer lugar es donde tiene muchas preguntas, danatología y luego lesiones. Dentro de la criminalística no olviden que esta tiene áreas en las cuales se va a desarrollar y son tres áreas. Una es la escena. Dentro de la escena yo voy a encontrar todos los objetos que posiblemente han tenido relación con el hecho criminal. A eso como le voy a denominar los hallazgos o también llamado los indicios. Segundo, luego que yo he recolectado todo, lo llevo al laboratorio. Esa es entonces la segunda área. Y en el laboratorio voy a determinar científicamente si es que realmente el indicio tenía o no relación con el hecho criminal. Si es así, se convierte en una evidencia. Y posteriormente en el juicio esa evidencia se va a tener que evaluar como prueba o no. ¿Cuál es la tercera área de la criminalística? La identificación. ¿Identificación de quién? Identificación. Identificación. De la víctima y del autor. Ya está. ¿Qué más nos falta ver en criminalística? La parte de levantamiento del cadáver. Importante por las preguntas que ha tenido. El levantamiento del cadáver tiene cuatro niveles. Y dentro de cada nivel vamos a encontrar un protagonista. Que vale la pena recordarlo y saber qué hace. Primero, el primer nivel corresponde a la protección de la escena. ¿Y quién va a ser el protagonista? En este caso, la Policía Nacional del Perú. Porque ellos llegan, ponen cerco, un cerco alrededor del lugar del hallazgo o en la escena. Y de esa forma se realiza la protección. Después, ¿qué hacen? Llaman al fiscal. Ese es el segundo nivel. El segundo nivel corresponde a la llegada del fiscal. ¿Quién va a permitir el ingreso de quién? Del médico. Entonces, ¿quién es el primero que ingresa a la escena? El médico. El médico va a constatar la muerte. Y de ahí pasamos al tercer nivel. El tercer nivel corresponde a los peritos que empiezan la recolección de los indicios. Y por último, llegamos al cuarto nivel, que es el último. Nuevamente, el fiscal va a permitir el ingreso del médico. Ya no para constatar muerte, sino para que haga la descripción del cadáver. Cuando esto termina, el proceso de levantamiento del cadáver, se llena el acta fiscal. Entonces, el acta fiscal significa que ya terminamos el levantamiento del cadáver. Ya está. Pasamos al otro tema, que es tanatología. En tanatología, ¿qué vamos a estudiar? Al cadáver. Lo importante acá recordar son los signos cadavéricos. Listo. Signos cadavéricos. Que se van a dividir en tempranos o tardíos. Los tempranos son aquellos que ocurren en las primeras 24 horas. Hasta las 24 horas. Y los tardíos son pasados las 24 horas. Bien. ¿Cuáles son los signos tempranos? Vamos a encontrar ahí a la rigidez. La rigidez es un signo temprano. No olviden que va en dirección cefalo-caudal. Y así como aparece en esa misma dirección, también va a desaparecer. Es producido por la deplexión de ATP. ¿Qué más tenemos? La libidez o las libideces. Que van a ser manchas equimóticas que se van a generar gracias a la gravedad en zonas de declive. Y me va a indicar cuál es la posición o cuál fue la posición de la persona al morir. Y si es que hubo o no desplazamiento de ese cadáver de la posición original en la que falleció. Otro signo es el enfriamiento. El enfriamiento ocurre a una velocidad constante. Y se ve afectado por factores internos o externos. Como la temperatura ambiental o la edad de la persona al momento de fallecer. No olviden que el enfriamiento tiene una velocidad constante. Y va a ser mayor en las primeras horas. Entre la hora 0 y la hora 12 se va a enfriar a la velocidad de 1 grado centígrado por hora. Entre las 13 y las 24 horas solamente se enfria a medio grado centígrado por hora. Ya está. Ahora veamos los tardíos. ¿Como cuáles? Como la putrefacción. No olviden que la putrefacción se va a visualizar como signo a través de la mancha verdosa abdominal. La mancha verde abdominal que me indica que ya estamos pasadas las 24 horas de fallecida esa persona. Bien. ¿Con qué terminamos tanatología? Con la parte del certificado de defunción. Entonces en el certificado de defunción no olvidar que vamos a llenar la causa básica, la causa intermedia y la causa final. Colóquenlo acá. Causa básica, causa intermedia y causa final. La causa final es la previa al fallecimiento. Por lo tanto ¿cuál es la más antigua? La más antigua es la causa básica. Pero esta es la que nos sirve para conocer la estadística nacional. En cambio la causa final es la más reciente y la que es previa al fallecimiento. Y como causa final nunca debemos colocar paro cardiorrespiratorio. Por último terminamos con la parte de las lesiones. En lesiones todo depende de la clasificación que hace el Instituto de Medicina Legal. El cual las clasifica de la siguiente forma. En lesiones contusas. En lesiones causadas por agente con punta o filo. Y las que son causadas por proyectil de arma de fuego. Las contusas también a su vez se pueden dividir en sin solución de continuidad. O contusas con solución de continuidad. Las sin solución. Las más conocidas. Tenemos aquí en aleritema. A la equimosis. Y a la tumefacción. Mientras que dentro de las que tienen solución de continuidad. Está aquí en la erosión. La escoriación. Principalmente. Las lesiones causadas por agente con punta o filo. Va a depender de la gente que ha causado esta lesión. Pueden ser lesiones de tipo cortantes. Pueden ser punso cortantes. Pueden ser contuso cortantes. O solamente punzantes. Los cuatro tipos de lesiones causadas por agente con punta o filo. Y por último las lesiones causadas por proyectil de arma de fuego. Van a tener algunas características comunes. Independientemente de la distancia. A la que se realiza el disparo. Como el orificio de entrada. Entonces siempre va a haber un orificio de entrada. ¿Qué más vamos a encontrar? El anillo de contusión. Que se va a formar sobre la piel. Alrededor del orificio de entrada. En cambio. Características variables. Van a depender de la distancia del disparo. Como podría ser el tatuaje. Entonces disparos a larga distancia. No vamos a encontrar tatuaje. Eso es algo que hay que recordar. Listo. Entonces hemos visto un repaso de estos dos temas.